Saludos brujos, bienvenidos a este capítulo de Witcher 3, como siempre os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, os pongáis cómodos y disfrutéis de este capítulo. El capítulo del cual quiero hacer los contratos, bueno y además tenemos aquí una misión de busca de tesoro, nivel 37, que lo vamos a hacer ahora en un momentito, pero sobre todo quiero hacer estos dos contratos, el de nivel 37 y el de nivel 38, a ver si nos da tiempo. Antes, como de costumbre, vamos a leer un poquito sobre bestias, sobre los Barghest, estos bichos en el Witcher 1 aparecen mucho y son auténtico horror. Vale, huye del pecado y de los actos impuros y si el mal te tentará, recuerda lo que les ocurrió a los habitantes de las afueras de Uijima con aquella plaga de Barghest, sermones para todas las festividades. El Witcher 1 chicos, Witcher 1, acto 1. El reverendo Yomen de Tredogor. La gente estúpida cree que cometer actos despiadados reducirá la ira de los dioses en forma de perros fantasmas, los Barghest, que acecharán los caminos de noche. Incluso si este fuera su origen, los Barghest son una amenaza para santos y pecadores, a quienes atacarán con la misma ferocidad. Los brujos no suelen creer en ningún dios, pero admiten la existencia de los Barghest y siempre están conectados con alguna retahíla de acontecimientos trágicos del pasado. Explican que los Barghest son el producto de una maldición o una concentración de hostilidad. Vale, vamos a leer un poquito más, a ver, vampiros. Vamos a leer sobre Detlaf Van Der Eretail. Fue horrible presenciar como aquella encantadora persona se transformaba de repente en una horrible bestia con garras que despedazaba a los hombres con la precisión de un maestro carnicero. Fragmento del interrogatorio de un testigo. Detlaf es un vampiro superior y una de las criaturas más penibibles que se hayan conocido jamás. Algunos vampiros de su clase viven entre la gente normal sin levantar sospechas de su verdadera identidad y, de hecho, a veces se ganan el respeto y la admiración de su comunidad. Sin embargo, estos vampiros pueden llegar a ser extremadamente peligrosos cuando se les provoca. Hay que vigilar los extraordinarios ataques de Detlaf bajo su aspecto bipedo, pues lanza sus afiladas garras con gran fuerza y precisión. El manejo de armas es otro de sus puntos fuertes. Como vampiro superior se puede convertir en una niebla que envuelve a sus oponentes. Durante estas batallas hay que tener cuidado con los charcos de magia y ataques aéreos. Suele adoptar su forma alada al recibir algún daño. Sus potentes alas pueden aturdir a un brujo con poco esfuerzo. No hay que olvidar que los vampiros superior son inmortales y no temen por sus vidas al luchar, por lo que toman todo tipo de riesgos. Pueden hacerse invisibles y regenerar su fuerza durante el combate. En resumidas cuentas son enemigos sumamente difíciles, incluso para un brujo. Perfecto, pues ahora sí, vamos a continuar. A ver si encontramos este tesoro rápidamente, como vamos de peso, vamos bastante bien, la verdad. Bastante bien. Y ya, a ver si nos da tiempo a hacer los dos contratos que os he comentado. Y ya después no sé lo que veremos a hacer, la verdad habría que verlo. Porque ya, bueno, me estoy quitando los de nivel bajo. Para subir antes de nivel. Vale, molina del conde de la croix. Y aquí podemos viajar rápido. Aquí podemos viajar rapidísimo. Vale, a ver. Vale, voy a quitar este punto de talento. Ahí va, que he hecho. Le he dado un clic donde... Sin querer. Vale. Bueno, fíjate, estamos cerca, da igual. Ya veis, llegaremos en otro momento los puntos de interés. De momento quiero... Ya os llego a hacer las misiones. Quitármela de encima. Vale, el campo de girasoles. Qué bonitos los molinos, tío. Vale, a ver. Empezamos a husmear. Pero, hombre, por aquí no creo que esté. Dice el campo de girasoles. El campo de girasoles estará afuera. Porque tampoco veo un campo... Tal que así veo unos cuantos girasoles, pero no un campo de girasoles. Vamos, a mí me dicen un campo de girasoles y yo me imagino otra cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ey, aquí está. 96 florines. Bueno. Ni tan mal. Ni tan mal. Vale. Contratos caza mayor. Habla con el conde Beledal. Cierto día, Geralt se topó con un anuncio de un contrato inusual. Alguien precisaba la ayuda. No de un brujo cualquiera, sino especialmente del brujo llamado Geralt de Rivia. El anuncio no entraba en detalles y Geralt, visiblemente entregado, decidió ocuparse del asunto. Eh, fíjate, está bastante cerca también. Sardinilla. ¿Dónde estás? Aquí sí. Vámonos. Mi fiel amiga. Tengo ganas, eh, de hacer los contratos, la verdad, porque a ver si aparecen algún bicho nuevo. Aunque no hay muchos contratos, eh, tampoco. Por lo menos, eh, de los anuncios que hemos cogido hasta ahora. A lo mejor conforme veamos subiendo el nivel aparecen más, pero no creo, la verdad, eh. No creo. Estamos avanzando bastante rápido, yo creo. Vale, contrato al vichicultor. A ver. A ractoborfos, efectivamente. Pues vamos a negociar, amigo. A ver, ¿cuánto me das? 150, bueno, me parece que vas a dar un poquito más. Perfecto, pues vamos a ello. Vale, fíjate aquí, esta es, esta es otra misión, eh, son dos aquí. Son dos. Y esta es de nivel 40. A ver, vamos a hablar con el conde también. Y, por favor, por favor. ¿Tú, loculas? Ya, hablo de encerrado hoy. Entonces, te intercambiarte, pero voy a pasar con esto como planejado. Ah, parece que mi guión ha llegado. Vecisa. Vecisa a ti, blanco. Bueno, supongo que tu ve mi nota. Ha, ha, perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, una cámara de fotos de toda la vida. Vale, pues un contrato de lo más inusual, ¿no? Eh, hablemos de mi paga, señor. A ver, ¿cuánto me pagas? No, 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 no. No, 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 no. Vale, he hecho un vistazo al mapa del conde. Pues imagino que son estos dos puntos, ¿no? Vale, escolta al conde. Vale, 9500, eh, ojito. Venga, muévete. Vamos a guardar, por cierto, también. Vale. Vale, guardia de las panteras, eh. Cien pies gigantes. Bueno, yo lo intentaré, amigo, pero... La verdad que... Vale, perfecto, lo evitamos. Voy a chutarme un extracto. A ver, conde, vamos, date prisa. ¿Verdad? 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 Vale, calma la pantera. Pues con un axia, no me imagino. Vale, abrimos. Corre, pequeña. Pues claro que sí, guapi. Vamos a guardar. Ah, me parece que ya se ha guardado solo. Vale, a ver, vale, este está más cerca. Aquí tenemos un punto de interés, eh. Vale, aquí tiene que haber los cien pies. Los cien pies son un poquito más peligrosos que las panteras, diría yo. Aunque prefiero matar cien pies que las panteras, la verdad. Vale, fíjate, ahí están. Vamos, baja. ¿Quieres bajar? Vale, cubril de monstruos. Bueno, vamos a guardar primero. Prendernos cuen. Me temo que aquí sí que voy a destruir los cubiles de monstruos, eh. Me temo que aquí sí. ¿No me deja saquearlos? No. Bueno. Pues vale. Vale, tesoro escondido. Apariciones. Vale, a ver. ¿Dónde está el tesorito? Se han actualizado, eh, las misiones. Fíjate que ahora hay mucho más puntos en el mapa. A ver, el tesoro. Viñito, perfecto. ¿Estará arriba? ¿Qué? ¿Qué haces, Geralt? Ah, coño. Se está aquí colgando. Vale, diario de un hombre desesperado. Aquí lo tenéis por si queréis leerlo en un momentito. ¿Vale? Pues a ver. Aquí están. Madre mía, tío. Los sentidos que tiene Geralt. Para escuchar a un maldito gusano bajo tierra, ¿sabes? Ese hombre, yo creo que no podrá dormir tranquilo, eh. Imaginaros vivir siendo brujo en una ciudad. Escuchas todos los coches, escuchas de todo, no te dejan descansar. Qué horrible, eh. Qué horrible tiene que ser. Vale, pues empieza la fiesta. Joder. Vale. Vámonos, ¿no? No, no. Vámonos. ¿Dónde? Es que el tío no quiere que los matemos. Ritual de desesperamiento de los pavos. ¿Qué sale? ¿Qué? ¿Qué tienes en cuenta? No tengo una historia de mi mismo. No voy a respirar un poco pronto. Mis pensamientos fueron más en la línea de magia de la magia de lucha. Ellos dicen que puedes exercer influencia sobre las criaturas. Ah, sí, supongo que puedo intentar. No te prometo nada. Es maravilloso, considero que me contento. No puedo mirar el lugar de la flotación, pero un pescador que yo sé me dijo que me ha dicho algunos lugares. Voy a marcarlos. Vale. Hombre, aquí hemos terminado ya, ¿no? Tiene pinta. Pues un... Un contrato bastante raro, ¿no? Me esperaba un monstruo o algo, ¿no? Pabos reales y panteras. Bueno, fotos a panteras. ¡Uy! No me esperaba fotos a panteras y fotos a los cien pies gigantes. No estoy viendo nada, ¿eh? Amigo. No estoy viendo ni escuchando nada. A ver si esta no es la zona. Sí, tiene que ser esta, ¿eh? Más o menos tiene que ser esta. Aquí está, ¿vale? pues pero es que estos son los gusanos claro, estos son los gusanos yo no quiero a los gusanos, quiero a los pavos pues nada, me temo que no va a dar tiempo a hacer el otro contrato pero bueno, lo haremos en el próximo capítulo ahora sí que he escuchado algo pero no sé por qué no los detecta ¿por qué girl no los detecta? guayas dice, a ver vamos a fijarnos en el suelo a ver si encontramos guayas aquí hay algo pluma de pavo real vale, ahora sí o no a ver, aquí hay un olor ¿dónde está? vale, es que es un poquito complicado verlo con tantos colores fíjate, aquí están, amigo vale, usa mejor que Axie, ¿no? para obligar a los pavos reales efectivamente ¡qué bonito! ¡qué bonito! empiezo la fiesta ¿podemos guardar? no podemos guardar aquí está el bicho solo uno solo uno, vale pues ya está tiene pinta pues perfecto un contrato completado ¿no? ¿no había? ¿algo iba mal entonces? No sé si es vuestro jefe, no tenéis que hacerme la pelota Ha sido por hacer, la verdad Vamos a preguntaros sobre la nueva vida Las excursiones que él hace ahora, o más, las pinturas que él trae a casa Estas son solo ventas en el mundo más amplio Lo siento por hacer que te esperes Algunas de tus escenarios me parecieron un poco nervioso Pero todavía considero el día un suceso Parece que incluso los dientes tienen un sentido de humor Hace algo que hace a veces, ha, 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 ha Good to know Yeah, soy un viejo y crazy Estoy malo con una cabra Vale, perfecto, 120 de experiencia Pues venga, ¿por qué no? Vale, perfecto, espera hasta el mediodía de mañana y ve al picnic Oye, pues venga, vamos a hacerlo Así Y vamos al picnic Vamos a chutarnos ya de paso Un extracto Vale, a ver, podemos viajar rápido o algo Efectivamente Aquí está A ver qué, a ver qué nos cuenta Señor conde Yo La música de fondo es Dios, eh La música de fondo es Dios, señores Lo haré Tenemos una nueva casa En la cual lo podré por ahí colgando Vale, el lobo blanco del conde Beledal ¿Cómo está tu hija? Había hablado con tus guardias de vuelta en el campo Había hablado de Clarissa Lo siento de escuchar sobre su accidente Gracias Son palabras gentilas que significan un gran trabajo para mí ¿Cómo está Clarissa estos días? Probablemente no puedo esperar a ti para volver Ha, 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 ha Para conseguir heros, ¿me dices? Ya he dispuesto dos ya No necesitas esperar a mi vuelta Torque, ese salía en el libro, eh En el primer libro Bueno, en el primero, sí, en el primero En el primero Sale Sale Torque El Silvano Que estaba ahí de aventuras con el señor Jaskier Mola mucho, tío Mola mucho ver Haberle Leído los libros Y ver esos detalles en el juego Mola mucho, eh Vale, chicos Pues ya hemos acabado El contrato este Vamos a hacer El próximo capítulo Ya este El de la vaca voladora Sí, creo que era el de la vaca voladora Podemos hacer Algún punto de interés Ya que estamos por aquí cerca Sí, venga Vamos a hacer este punto Y lo dejamos ahí Ya el capítulo Dura un poquito más Ya sabes que a mí me gusta Hacer los de 40 minutillos Le damos 35 ahora Así que vamos a quedarnos Un punto de interés Estamos subiendo bastante rápido De nivel, eh Me gusta Me gusta porque quiero desbloquear El árbol De las mutaciones Y aparte Nos tenemos que poner Puntos aparte Para Meterlos en los huecos, eh Esa es otra cosa Que me interesaría Vale Fijaros Los estáis viendo, ¿no? Ahí abajo Parecen Parecen Boiras Pues no, no son boiras ¿Qué cojones son? Sí, sí son boiras Sí Sí que son boiras Un poco distintos A ver Trituradora Trituradora Chan Ey, amigo Toma ya Buas Me encanta esa habilidad, eh Me encanta Son distintos, eh Son más grandes Jirai-oh No ve Toques Esqueroso Vale, perfecto Pues saqueamos Todo esto Aquí Como no Vas a medirme un montón De Los tesoros de esta zona Son tesoros de verdad, eh Aquí tenés la carta Por si quieres leerla Son tesoros Pero tesoros de verdad Vale, pues fíjate Vamos a hacer Otro puntito Ya que estamos también Mira este mismo Es muy fácil Hacer dinero En esta expansión, eh La verdad Muy fácil Empezamos con Tres mil Lo gastamos En nuestra casa Y ahora Tenemos Oye mil No más voy a ir a Estiva Toma por culo Me parece genial Porque ahí Tenemos bastantes Gastos, eh Tenemos que gastar Unos diez mil De oro En si yo diría Que encantar En el Encantador Profil Y aquí El itama De la casa Y todo eso También vale Jabalíes Lo siento Señores No me interesáis No me interesáis Para nada Vale Tesoro Protegido Trolls ¿Son trolls? Trolls No, no son trolls ¿Qué ¿Qué cojones sois? ¿Qué leches, tío? Fledder Estos bichos son nuevos, eh LOL LOL Dios santo Fledders Madre mía, tú Geralt Corre Los bichos de esta zona Son bestiales, eh No me chilles Dale Garkynes Wow Wow Pedazo Bichos Fíjate Mutágenos Nos viene perfecto Diagrama Faenel Vamos a leer Vale Aquí tenés el diario Del profesor Noel Igor Por si querés leerlo Vale Guantalete Guantalete del guardia Ducal De Towsan Fórmula Transmutadora Quiero ver la otra Diagrama Fenael Fenaez O como se diga Vale Me imagino que será una espada De acero A ver Era verde Vale Espada de plata Aquí está Yo le doy 39 Bueno Ni tan mal Vamos a Para acabar Vamos a leer sobre los bichos estos Que no se acaban de salir Son vampiros Eh Son vampiros Fledders Desmembraron completamente el cadáver Lo único que quedó de la nariz Era un agujero lleno de sangre coagulada Una de las cuencas oculares Había sido devorada sin posibilidad de reconocimiento Tenía la mandíbula arrancada Ante este espectáculo El sargento Doate se hartó de vomitar Y hubo que echar mano de sales aromáticas El caso se ha cerrado Y los hechos se han atribuido a un ser sobrenatural Fragmento de un informe de la guardia ducal de Towsant Los fledders están clasificados como vampiros menores A pesar de la fisiomágica y fisionómicamente Son más débiles que los demás miembros de su clase No deben de ser infravalorados Ya que por eso son bastante peligrosos Los fledders son inconfundibles Mandíbulas grandes y dentadas Caras planas y desagradables Carrentes de todo pelo y llenos de verrugas Usan dientes y garras para luchar Cuando no dejan de agitar sin control Aunque la víctima ya esté muerta Solo hace falta un fleder para llevar a un soldado bien entrenado Comparado con otros vampiros Los fledders muestran menos inteligencia Hecho claramente visible en la furia descontrolada Con la que atacan y despedazan a los enemigos más débiles ¿Vale? O sea, un vampiro Eso sí que no me lo esperaba Me esperaba un agroide, la verdad A ver, vale, garrkynes Estos son más peligrosos ya por lo que veo Sangre por el techo Tripas en las paredes Sí, esto es obra de un garrkyn Jan de Lan Exeter Investigador y capitán de la guardia de la ciudad Los garrkynes Al igual que los fledders Pertenecen a esa clase de vampiros especialmente peligrosos Cuya fuerza es mayor Aunque Aún que la de los demonios Aunque Se tope con uno de ellos Verá la muerte de cerca Y por eso precisamente No hay demasiados testigos que digan haberlos visto Los informes de la guardia de la ciudad de Lan Exeter Detallan los ataques que en un Que en 1104 Perpetraron ahí tres garrkynes Más tarde derrotados por un brujo Un tal Olivier de Guleta De Guleta Ese no será el primo de El primo del calvito De ¿Cómo se llamaba tío el calvo? Del Witcher 2 No me acuerdo ahora mismo cómo se llama El protagonista Vamos, el asesino de reyes Que según parece No se contemplaba con Beberse la sangre de sus víctimas A partir de la sangre Y las tripas repartidas Por las escenas del crimen Los investigadores concluyeron Que los garrkynes Despedazan a sus víctimas Con sumo placer Y jugateen con sus vísceras Sanguinolentas Madre mía tío Que asco Vale chicos Pues aquí Le vamos a dejar En esta En esta preciosa zona En el siguiente capítulo Haremos El otro contrato Este nivel 38 Y ya ¿Qué podemos hacer más? Creo que podemos avanzar un poquito En la misión principal Que está de nivel 39 Así que Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Si no Dadle a dislike Suscribiros Y dadle a la campanita Si no queréis perderos Ninguna aventura de Geralt Compartid el vídeo En vuestras redes sociales Si queréis Echarme una mano Y poquito más Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!